El miércoles se celebra el Día de San Valentín aquí en Estados Unidos, pero el festejo de este año podría ser más austero. Y es que, según un sondeo de Wallet Hub, casi la mitad de los estadounidenses indican que la inflación va a impactar sus planes. El 24% cree que su pareja no le entregará nada este Día de San Valentín. El 30% piensa que recibirán regalos que costarán menos de 50 dólares. El 26% entre 50 y 100 dólares, mientras que el 19% prevé que su presente tendrá un valor de más de 100 dólares. Aún así, se calcula que los estadounidenses gastarán más de 25 mil millones de dólares en este día. Y lo que más se va a regalar son dulces, tarjetas y flores.